Ve la luz, ¿no hace falta? No, se ve, ¿eh? ¿Cómo va a hacer, tío? Se lo quiere chingar, ¿no? Sí. No muevan mucho. Ya, ya, está a brillarlo bien. No sé qué hace, tío, todo el rato. Sí, sí, mira, mira. Se ha caído. Se ha caído y se ha susto. No sé qué hace, tío, todo el rato. No sé qué hace, tío. Bueno, pues ya aparece. No sé qué hace. Mmm.